El domingo integrantes del movimiento Yo Soy 132 realizaron una manifestación en contra del candidato Enrique Peña Nieto hubo también protestas en varias ciudades del país Participaron también integrantes del sindicato mexicano de electricistas comuneros de San Salvador Atenco y del Frente Popular Francisco Villa portaban cartulinas y mantas de repudio en contra del candidato presidencial del PRI y en contra de varios medios de comunicación entre ellos Televisa iniciaron su marcha del Zócalo hacia el Ángel de la Independencia Los estudiantes salieron por la calle de Madero en tanto que los integrantes del ESME y los de Atenco caminaron por 16 de septiembre Los dos contingentes lanzaron consignas en contra de Peña Nieto En la avenida Juárez se unieron los dos contingentes y caminaron hasta llegar a Paseo de la Reforma y llegaron a la columna del Ángel a la Independencia ¡Sin pie! 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 Los manifestantes solo ocuparon las escalinatas de la columna del Ángel respetando el área verde Un grupo de manifestantes se dirigió a las instalaciones de Televisa Chapultepec Ahí permanecieron durante una hora La Secretaría de Seguridad Pública Capitalina informó que durante y al final de la manifestación no se registró ningún incidente Este fin de semana en varias ciudades del país también se realizaron manifestaciones en contra de Enrique Peña Nieto candidato del PRI y por la democratización de los medios de comunicación El sábado jóvenes marcharon en Acapulco y Piedras Negras Coahuila El domingo las movilizaciones fueron en Ciudad Juárez Torreón, San Luis Potosí, Reynosa, Tampico, Monterrey, Tepic, Culiacán Aguascalientes, Cuernavaca, Puebla, Pachuca, Querétaro, Chilpancingo Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Veracruz, Coatzacoalcos, Villahermosa, Campeche y Juchitán Mario López Robles, Noticieros Televisa El sábado organizaciones sociales y estudiantiles marcharon a favor de Andrés Manuel López Obrador salieron del ángel de la independencia a las 5 de la tarde algunos con playeras con la leyenda Yo Soy 132, Morena participaron el SNE, la Unión de Lucha Vecinal del Valle de Anáhuac estudiantes de la UNAM, de la UAM incluso organizaciones de la comunidad lésbico-gay al pasar por el Senado se detuvieron para gritar consignas llegaron a la Plaza de la Constitución a las 6 de la tarde y hubo un mitin que terminó como a las 9 de la noche participaron diversos oradores entre ellos el escritor Paco Ignacio Taibo Dosta